¡Suscríbete al canal! ¿Estás aquí? No, esperaba que estuvieras aquí. Bueno, llevo días aquí y rara vez me despierto y te veo. Solo bajas con la comida, la dejas ahí y tengo que arreglármelas para comer porque... Bueno, estoy amarrada. ¿Cuándo pretenderás soltarme? Vamos, yo te dije que no me voy a escapar, por favor. No sé cómo decírtelo, ¿de acuerdo? Simplemente me... me molesta esta situación. Ya habíamos pasado por esto, ¿sabes? Te prometo que no voy a volver a escapar. Solo quiero poder moverme un poco más. Ok, ok, si eso no te convence, está bien. Pero al menos me podrías dar otra ropa. Esta ya... está rota. Odio que vengas y rompas mi ropa solamente para deleitarte con las vistas. Esa faceta de ti no la conocía. Pero bueno, volviendo al tema, soy una niña buena. Creo que me he comportado bien el tiempo que me has tenido aquí. Aún no en contra de mi voluntad. Digo, no es nada malo, supongo. Solamente que... bueno... Me... molesta. Mira, ¿quieres que sea honesta contigo? Lo seré, pero... prométeme que no te vas a enojar. Prométeme en serio que no te vas a enojar. Pues... si te estoy honesta... Claro que no me gusta que me tengas aquí encerrada. No me gusta... que... hagas lo que quieras conmigo. Ni me gusta estar encadenada la pared aquí pasando frío. Ni me gusta la comida que preparas, pero eso ya lo sabías. Te lo dije la vez pasada. Oye, oye, cálmate. Prometiste que no te ibas a enojar. ¡Ay! Siempre es lo mismo contigo. Ya pareces... Nada. Olvídalo. Olvídalo. Lo digo completamente en serio. Es que... Mira... El tiempo que estuvimos juntos, te llegué a querer, te llegué a apreciar, pero luego... Me escapé, recibí terapia y me di cuenta de que lo que teníamos no era sano. ¡Y sigue sin ser sano! Dejando de lado lo sano, ni siquiera es común. No puedes secuestrarme y hacer de mí lo que quieras. No está bien. Siempre... Seré así. ¿Cómo que entonces me acostumbro a estar encadenada para siempre? No importa cuánto te suplique, no me vas a dejar ir, ¿verdad? Sí, eso ya lo había aprendido. Aún así... Es... Conflictivo. Pero... Sabes... Creo que a pesar de todo puedo acostumbrarme. ¿Estás conforme con eso? Puedo decirte que nunca voy a amarte. Porque... A diferencia de esas niñitas que salen en las películas... Yo... Sí soy consciente y tengo mente. No puedo enamorarme de la persona que me secuestró. Y que me tiene encerrada para siempre. Pero al menos puedo acostumbrarme... A la idea de que no puedo escapar. ¿Cómo que eso es suficiente para ti? No, claro que no planeaba desanimarte, pero... Bueno... Realmente no creí que funcionara. No te rías. No creas que eres más inteligente que yo. ¿Cómo que sí eres más inteligente que yo? Pero... Ay, si no fuera por estos días. Olvídalo. Tampoco es que sea... Importante a estas alturas. Ya has hecho conmigo lo que se te ha dado la gana. Y yo vivo los días aquí encerrada pasando frío y hambre a veces. Pues claro que no quiero comer. ¿Tú crees que... Que... En mi tristeza... Podría... Siquiera probar... Bocado? Claro que no. Me siento sumamente mareada y... ¿Y ahora qué haces? ¡Oye! Oye, ¿por qué te acercas tanto? ¿Ahora por qué me abrazas? Para darme de tu calor, ¿eh? ¿Qué? Ay, vamos... No tienes que ser tan amable de repente. Esos cambios de humor no es que los encuentre... Bueno... Un poco intrigantes, la verdad es que sí. Pero... Oye, ¿qué haces? Oye, ¿qué haces? Más marcas en el cuello, increíble. Sí, ya sé que eres así de impredecible. Es una de las cosas que más me intrigó. Bueno, ¿qué es lo que quieres que te diga? Me he acostumbrado a esta... Nueva realidad. Aunque sea muy pesada. Y nunca esperé vivirla, la verdad. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Me vas a quitar las cadenas, en verdad? Vaya. No lo esperaba de ti. Oye, ¿qué haces? Suéltame. Sí, sí. No voy a intentar escapar. No tienes que amenazarme. Suéltame. Lastimas mi cara. ¡Basta! Ok, ok. Gracias. Finalmente. Hace tanto tiempo que no sentía libres mis muñecas. Tranquilízate. Tampoco es que vaya a sacar mi lado revelador y te trate de empujar. Ni siquiera tengo fuerzas. No soy tonta. Y todavía me siento un poco mareada, ¿sabes? No, no quiero eso. No necesito medicina ni nada. Solo... Quiero... Un poco de descanso, ¿sabes? Tengo sueño. ¿Qué? Tampoco he dormido bien. Te lo puedes esperar, ¿no? ¿Ah? ¿Me trajiste ropa? ¡Gracias! Entonces puedo cambiarme. Ah... ¿Podrías esperar afuera? ¿Qué? ¡No! Por supuesto que no voy a cambiarme delante de ti. Tú... Esto... No, no me voy a cambiar delante de ti. No importa lo que digas. Así que por favor, sal. Ok, no, no, no. No quiero que me vuelvas a encadenar. Está bien. Está bien. Espera un momento, ¿ok? A ver... Ay... Esto es tan vergonzoso. No digas esas cosas pervertidas. No me digas que soy hermosa así. Me... me da pena. Tú... tú... Eres un pervertido, ¿sabes? Ya... Ay... Y no te burles. Por supuesto que estoy temblando. Ni siquiera la vez pasada me habías... Sí, ya sé que llevas meses viéndome con la ropa desgarrada y casi, casi con... Ah... No quiero ni decirlo. Ya, ya, olvídalo. Pero... Ok... A ver... Ah... Bueno... Ah... Ah... Ok... Así... Mejor... Perfecto. Y... Ya está. Ah... Ya, ya. Bueno, al menos conseguiste... Una ropa bonita. Ah... Y... Lo demás, así que... Ah... Ahora... ¿Qué? Ah... Sí, debí suponer que no me dejarías salir de aquí, pero bueno, al menos ya es un avance. Eh... eh... ¿Qué quieres decir con que nunca voy a salir de aquí? ¿Que me tengo que acostumbrar a vivir aquí para siempre vigilada por tus gatos? Eh... Eh... Esto es la situación más anormal y jamás en mi vida pensé que diría esa frase. Pero está bien. Con tal de estar libre de las cadenas soy capaz de todo. ¡Excepto de eso! ¡No te me acerques! Ay... Eh... está bien, está bien. Sé que no puedo evitar que hagas lo que se te dé la gana. Ya, ya. Está bien. Puedes hacerme lo que quieras. Pero... no, ahora sí. Al menos espera la noche. O en estos momentos no me siento bien. Me duele la cabeza, ¿ok? ¿Por qué te ríes? Que es la excusa más barata que... Sí, sí, ya lo sé, pero es verdad. Me duele la cabeza. ¿Una aspirina? Ah... sí, claro. Gracias. Ah... 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 Ahora que lo pienso este colchón no estaba aquí antes. ¿Lo has traído tú? Aquí esperas que duerma. Bueno, es mejor que dormir colgada encadenada a la pared. Así que... Sí... Gracias. ¿Ves? Puedo ser agradecida. Ah... 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 ¿Esta noche? Ah... Está bien, supongo que te veré esta noche. Nos vemos... Ah... Espera. ¿Quieres que te dé un beso? Ah... No sé cómo llamarlo. Si un beso de agradecimiento o... Ok, no me pongo así. No me pongo a discutir. Solamente quiero... Ah... Cállate y acércate. Lo estoy haciendo de buena gana. No te enojes. Ay... De verdad, no se puede nada contigo. Solo acércate y cierra los ojos. ¿Ok? ¿Ahora resulta que no quieres cerrar los ojos? ¡Qué complicado eres! Ay... Solo... Ven. No digas que no puedes esperar hasta esta noche. Ya te dije que no me siento bien. Ahora te ríes de mí. Vaya. Sí, está bien. Te veré en la noche. Cielo. ¿Realmente me ha ganado? Realmente me he resignado tanto a simplemente estar así. Y vivir esta vida a su lado. Bueno... Supongo que... Podría ser peor. Así que... Está bien.